Si las plataformas que te mostré en el video anterior te resultaron de utilidad, hoy te traigo unas nuevas, en las cuales de seguro encontrarás aquello que te apasiona, algo nuevo que quieras aprender, y así aprovecharás al máximo el tiempo disponible en esta cuarentena. Sin más, empecemos. Para comenzar tenemos a edx.org. Acelera tu futuro, aprende dónde y cuándo quieres. Es un portal donde encontrarás una completa selección de cursos gratuitos online, los cuales podrás realizarlos en cualquier momento. Entre sus temas más populares destacan administración, economía y finanzas, comunicación, idiomas, ingeniería y ciencias de la computación. Todos los cursos que aquí se presentan están avalados por grandes instituciones educativas en el mundo, como la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, entre otros. Abrimos horizontes de conocimiento, ese lema que encontrarás en ideadas.net. Cuenta con más de 200 cursos online gratuitos, en los cuales destacan informática, marketing online, economía y liderazgo. La mayoría de estos cursos cuentan con certificados que acreditan la adquisición de conocimientos adquiridos dentro de la plataforma. Aprende con un clic. Cursosgratuitos.es es otra plataforma que encontré muy interesante, en donde encontrarás diversos cursos de variados temas. Al ingresar a la plataforma encontrarás una sección de cursos para trabajadores, para personas independientes, inclusive para personas que están desempleadas actualmente. La empresa de recursos humanos ADECO ha puesto a disposición 70 cursos online gratuitos que estarán disponibles hasta el 22 de mayo. Debes ingresar a la página de ADECO, llenar el formulario de registro para que se te active una cuenta en GoodHals, donde podrás encontrar todos los cursos que estarán disponibles durante ese tiempo. Una vez dentro podrás encontrar cursos como habilidades personales, liderazgo, idiomas, entre otros. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así YouTube te informará cuando suba un nuevo video. Ya para finalizar tenemos a capacítateparelempleo.org, donde encontrarás diversos cursos para el emprendimiento, adquirir nuevas aptitudes o complementar tu formación académica. En esta plataforma podrás encontrar cursos desde barbería hasta desarrollo web y aplicaciones móviles. Todas las plataformas aquí mostradas se encuentran activas actualmente. Puedes visitar cada una de ellas, encuentras los temas de tu interés y céntrate en ellos para recibir una formación adecuada. Si el video te gustó no olvides dar pulgar arriba, comenta y comparte con tus amigos, sígueme en mis redes sociales, podemos estar en contacto por ahí. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!